Tras la denuncia del Gobierno de que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles fueron espiados con el programa Pegasus hace un año, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado en una entrevista en la cadena SER que de momento no consta que haya habido más ataques a otros miembros del Gobierno, aunque se siguen analizando todos los teléfonos. Los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa fueron intervenidos en un momento concreto, bien de mayo, bien de junio del año 21. El resto de informaciones que están apareciendo no nos constan. Si en algún momento nos constaran, pues también las haríamos públicas. La decisión de revisar los móviles se adoptó tras conocer las supuestas escuchas a dirigentes independentistas vascos y catalanes que han originado una grave crisis entre el Gobierno y Esquerra Republicana. Su líder, Oriol Junqueras, ha cuestionado la credibilidad de la denuncia del Gobierno. Es una credibilidad escasa y es escasa porque el Gobierno español sigue sin haber asumido ninguna de las responsabilidades que debería haber asumido por los casos de espionaje masivo. Pero no solo Junqueras ha cuestionado la denuncia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, aunque ha expresado su apoyo inequívoco al Ejecutivo, ha dicho que el hecho de que la noticia se conociera ayer no le parece una casualidad. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Sánchez demostrar que se ha actuado conforme a la ley.